Ni tu amor, ni tu perdón No lo merezco, ni tu amor, ni tu perdón No lo merezco, no lo merezco Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Es por tu gracia y por tu amor Que yo soy salva, que yo soy salva